¡Voy! ¡Se llama, se llama! ¡El doctor! ¡Tan comprando el método! Una vez me andaba viendo Cuando se me voló Y me iba a sentar luego A la noticia Que hay en el mundo Eso que no era el doctor Y se me hace la vida Castando por la cruz En la de todas las alquileras Nunca se me supone Cuando me quita Yo me llevo a mi doctor Y cuando me quita En la de todas las alquileras Tenemos un día del cuarto En el universo de amor Ahí tu tremendously lo siento Pues mi chiquito y suroba Es hasta la derri Todo el amor ¡Voy! 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 Oye que me cura el canto, que la razón se chuta, en el futuro de tu canto, te juro allá de siempre, en el futuro de tu canto, tu suceso, siempre, siempre. Mi consultorio es para que los rujos, los colores y los patos, ahora son lo más calqueada, que las manchas del caballo de tu canto, así que si cuando tramos, no lo vengo, no, no, no. Y si no hay, si no hay, le pusieras un poco, así que los perdedores no te, no pienso en la visión, me haces algo bajante, te hará respeto el mundo. Y si no hay, le pusieras un poco de las canciones, la copa más escritoria, la copa de Iván, de Cosa y toda la raza, compare, lo que dice, estoy llorando mi corazón para la familia Navacruz, la gente de Chococín, de la familia Ramírez, es un placer, mi canción, estoy llorando mi corazón, para complacer la gente que está leyendo los temas, las canciones de Aventis y Escalarios, compare, la inspiración de Montaño González se llama, ¡Está llorando mi corazón, dice!